¿Cómo se ve la cumbi hijo? Mira, mira ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Perrillo! Gracias a Celso Piña Muchos están, tienen alimento en su casa ¿Usted es del Indepe? Del Indepe, Colombia Y siempre estaba aquí en la campana Si, tocaba puras de Celso Piña en los camiones Cazarritos y la... tropa colombiana y los comanderos Oye, ¿y se va a poner a bailar bien prendido o qué? Música El día de hoy venimos aquí, estamos en Monterrey Más específicamente en el Cerro de la Campana Va a haber un evento que es ya su tercera edición Que es el Festival de la Cumbia de Celso Piña Hacen este evento recordando al gran maestro Celso Piña O al maestro de la música Al rebelde del acordeón Y se pone bien crema De hecho, mira, aquí de fondo tenemos el Cerro de la Campana Mira nada más que chulada de vista, eh Es algo icónico Cuando vinimos aquí al Cerro Fer estuvo bien chido ese video Sí, la neta ¿Qué onda carnal? ¿Qué andas haciendo aquí? ¿Qué andas haciendo aquí? Aquí viéndonos ¿De dónde eres tú carnal? De Cañada Blanca, Colombia, en Guadalupe Hasta ahorita, ¿cómo lo has visto? ¿Cómo has visto que el cotorreo? Va empezando, ¿verdad? Sí, sí, no Ándale, como dices, ahorita ha estado molestando el sol Pero ya está cayendo ¿A quién viniste a ver? Bueno, a John Iván Saludos, aquí andamos como quiera Saludos, ¿pa quién carnalito? Prendiendo la vela para toda la cañada En una colonia que no es nuestra Aquí en la que es de Celso Piña Haciendo presencia carnal Haciendo presencia va Representando ahí al barrio Y todo por el señorón va Por ese señor me di la vuelta Y gastar el Uber y venirme a verlo Es todo carnalito Al rato se va a prender chidote ¿Qué andan haciendo? ¿Qué onda carnal? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda con el festival? ¿Qué nos puede decir el festival carnal? Mi respeto, sí Todo bien Apenas va comenzando Pero como quiera esperamos más gente Y esperemos todo se va Se ponga bien el solecito carnal Sí, ya cuando empiece a agarrar el refresco Ya se va a poner Y mis saludos para toda la zona sur ¿Es la primera vez que ves este evento? ¿O ya vas a ver? Es mi segundo año apenas Mi segundo año mío Ahorita hay que entrar en los castarritos Y la tropa colombiana Y los comermeros No hombre ¿Se va a poner a bailar bien prendido o qué? Neta Hasta abajo Hay mucha raza que nos ve de otros lugares Que no sabe cómo se baila en realidad la cumbia aquí en Monterrey Avientas unos pasitos para que vean cómo es eso Cómo es la cultura aquí de la música colombiana Ustedes, échale, gira E, 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 Epa, E, 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 E. Vengan y vean la realidad O sea, no porque es una asociación Lamentablemente se nos adelantó, sí Pero como todos, o sea, todos tenemos un tiempo Es un tiempo Todos tenemos un tiempo Todos vamos para ese lugar Mucha raza tiene la mente que hoy encerró la campana y se asustan Pero la vez que vinimos nosotros Todos nos trataron muy bien Hay mucha unión entre todos Todos se respetan Yo agradezco a Dios ¿Por qué? Porque nos dejó un legado chido ¿Por qué? Porque somos diferentes Que tú lo experimentas un domingo Ah, bueno, aventurarme va Aventúrate De rol Aventúrate, o sea, está el mercado el domingo Aventúrate ¿Usted a qué le va, oiga? ¿Eh? ¿Usted a qué le va? Por rayados ¡Aló rayados! Oiga, ¿cuál es su jugador favorito? ¿El mejor jugador que ha tenido rayados? ¡El mejor! ¡El mejor! ¡El mejor! ¿Quién es, oiga? ¿Quién es el chupete? El siete ¿El siete? ¿Quién es el siete, oiga? ¡Funes Mori! ¡Ah! ¡Funes Mori! Pero si ya nadie lo quiere, oiga Se asciende Pero él sí lo quiere Él lo sigue amando Usted le pone casa ¿Qué? ¿Le pone Oxxo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya está, don! Dios los bendiga Huele bien rico, oiga ¿Quién es el señor? Yo Sí A ver, a ver, a ver ¿Y esto a qué huele, oiga? Ah, huele Huele como a... Como a medicinal Ah, sí, es puro coral ¿Puro coral? ¿Qué es esto, oiga? Romero ¿Romero? Alcalipto, Romero ¿Cómo lo encontramos en redes sociales? En redes sociales En redes sociales No, no tiene El changoleón ¡El changoleón! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! Oiga, si le doy una nuez, ¿me la puede partir? Ah, como que... Es que no Mándale saludos a la raza No, pues, ya saben Puro coral Ya está el changoleón aquí del barrio ¡Ya está, Dios los bendiga! ¿Cuántos anillos tiene, oiga? A ver los anillos ¿Quieres...? No, no, ese anillo no Los de la mano ¿Quieres...? Ah, pues ya nomás es una regla ¡Ah! Mira, también creemos, ¿eh? ¿Otra raro, oiga? No ¿Por qué? Porque dentro de la barra ¡Ay! ¡Ey! ¿Cómo es Eira? ¡Ah! Ya, sí, sí, sí Entrando aquí, todo este cotorreo se hace en esta cancha que está aquí Y en el fondo allá tenemos el escenario Y aquí tenemos toda la vendimia ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Qué andan haciendo? Oiga, ¿vinieron a los duritos o vinieron aquí al concierto? A las dos cosas ¿Qué se siente que se haga este evento aquí en el Cerro de la Campana? ¿Aquí qué se siente? No, pues con ganas ¿Qué te puedo decir, verdad? Bien bonito, vea, oiga Ya vamos a dejarlo comer, Jimmy, porque se le está aguardando el durito Hay un chorro de grupos, creo que va a haber alrededor de unos 7, 8 grupos Me hace que el tamase Sí, empieza a las 2 de la tarde y se termina como hasta las 11 de la noche Sí Y aquí ahorita porque es temprano, pero más al rato se va a poner aquí que no cabe ni un alma, eh Mira, allá se ve el escenario, se ve chido, toda la raza está disfrutando aquí el evento Y obviamente si te da hambre, pues mira, vienes de acá y tienen un chorro de vendimio Sí, la neta, a ver, vamos a ver qué es lo que venden ¿Cómo está, doñita? Muy bien ¿Qué es lo que venden? Duritos preparados, tostadas, aguas frescas, papas ¿Cuál es la especialidad? Ay, pues los duritos y las tostadas preparadas Neta, a ver, oiga, a ver, a mí preparan unas lagrimitas ¿Con todo? Sí, con Tokio ¿Qué es todo, oiga? No, queso, crema, salsa, maíz si gustan y si no le ponen de las salsas más ricas que tienen ¿Se prepara la salsa? Claro, ya ¿Y las preparó enojada tan picosa o no? Dos sí, dos sí Viene enojada ¡Neta! ¿Qué le hicieron, oiga? ¿Qué le hizo el esposo? ¿Qué no me hace? Mira, ahí se ve, se ve que es tremendo, eh ¡Mira! ¡Tremendo! Ay, qué rico, mira Es la primera vez que probó unas lagrimitas con queso, eh Nunca había visto eso No, yo siempre les ponía cremita y salsa Yo también, lo normalito Sí Pero aquí hasta salsa casera te ponen Aquí no Aquí son gourmet Sí, sí Qué sumeta Así hay como que frijolito ¡Hola, doñita! ¿Qué anda comiendo? ¿Dónde sacó el pollo loco? ¡Anda comiendo pollo loco! ¡Qué bonita! Se ven bien ricas, Fer ¿Es verdad? Sí ¿Puedo agarrar una? No, ahí te están haciendo las... Mira, nomás una, nomás una Es que siempre me la aplicas, tengo que aplicarla yo Y tú te enojas cuando le agarro tu comida, eh Sí Fíjate, malvadín Aquí con una lagrimita, mira Con la cumbia ¿Cómo se ve la cumbia, hijo? Mira, mira ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Perrillo! ¡Eh! 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 ¡Es todo, carnal! ¡Es todo! ¿Quién te enseñó, carnal? Mi papá ¿Tu papá? Oye, y está bien chido el vestuario El hospital ¿Quién te lo hizo? ¿O te lo compraron? Lo compré Ay, se ve bien crema, carnal Te felicito Qué chido, eh Aquí alcanza a ver todo el Cerro de la Campana Muy colorido De hecho, aquí en este Cerro de la Campana Se dibujó como un ave fénix, ¿no? Ah, si se ve Con un dron yo creo que sí se alcanza a ver ¡Hola! ¿Qué tal se está preguntando el ambiente? No, cual madre, compadre ¿A qué grupo viniste a ver, carnal? A todos, al conloco, a todos A verla Oye, ¿es la primera vez que vienes? Chile ¿Tú eras fan de Celso Piña o no, carnal? A Chile, sí, de todo ¿Qué rol? ¿Disfrutando el domingo? Sí, ahuevo Pues aquí está el ambiente de toda la raza, la verdad es que está muy, muy chido Está chido para venir, muchas razas y viene con sus tecatitos, hasta con sus caguamas Sí, con sus caguamas y disfruta de un concierto aquí plenamente gratis Es que mira, es domingo, es día familiar, pero también es día de la vironguita ¿Cómo ando, oiga? De los mejores de la Indepe, Colombia ¿Usted es del Indepe? De la Indepe, Colombia y siempre he estado aquí en la campana Ah, qué chido, oiga, ¿qué me puede platicar de este evento? ¿Qué le ha parecido? ¿Qué es lo que sabe? Mejor del que viene, se me hace del que fue ¿Usted viene cada año aquí al festival? Ah, huevo, tengo que venir, tengo al patrón, tengo que venirlo Don Celso Piña, toda una institución Ponerlo una estuata, una estuata y estar con él, porque somos colombianos todos Y aparte aquí con la musiquita, ¿qué te pegó? ¿Quién te pegó? Yo vengo a la Ronda Bogotá ¿A la Ronda Bogotá? A Rubén Piña y a sus hermanas Y a toda la familia A toda la familia ¿Alguien que le quiera mandar saludos, oiga? Pues a Rubén Piña A Rubén Piña Está bien prendido aquí el ambiente, toda la música Que bueno que estén aquí pudiendo estar allá, como decía mi compadre Sí, la neta, muchas gracias Hay que vivir la experiencia aquí, carnal Gracias Toda la raza ahí están en los palcos disfrutando Que chido Disfrutando del concierto ¿Es todo? ¿Cómo va el concierto, don? ¿Se le está pasando chido? ¿Chidote? A todos, oiga Es todo, oiga, ¿a quién viene a ver? Ah, ya se le olvidó, oiga Sobre todo, amo a la gente No amo, pero... ¿A todos? ¿Alguien viene a ver? Alguien viene a ver, sí Alguien viene a ver ¿Qué nos puede decir de todo este movimiento de la cumbia, de este festival, de este evento que se hace en honor al maestro Celso Piña? Es un evento internacional que me siento bien orgulloso porque yo de niño escuchaba a Celso Piña Ese fue mis inicios y la neta siento, mira me pongo hasta chinito Ay, ¿puedo tocar? Sí, ándale Sí, tocaba puras de Celso Piña en los camiones Por eso, ahorita siento como emociones encontradas Porque el maestro fue el iniciador de una revolución de la cumbia, ¿no? Fue el que le abrió la puerta a todos ellos Gracias a Celso Piña, muchos tienen alimento en su casa Se escucha así va, pero gracias a él les abrió la puerta a muchos artistas Y todos se sienten agradecidos con él, entonces por eso están aquí Desde Colombia también viene, viene gente, entonces sí les ha tocado gente de Saltillo, de San Luis Y vienen de varias partes de México, exclusivo al festival O sea, estamos hablando que no nada más es nacional, es internacional Exactamente Es como un concepto para nuevas generaciones, están mezclando DJ, rap Están revolucionando el concepto Sí, bueno, el primero que revolucionó fue Celso Piña en Cumbia sobre el Río Desde allá que estaba sentado, te vi bailar Quiero que ahorita hagas unos pasos de baile Porque la gente ya quiere verlo Es que la neta, ya ha cambiado el formato de los bailes Claro Antes era más rebajador Y yo quiero bailar con él Ahorita yo veo que hay mucho tipo de movimientos Mucho tipo, una demostración de cómo se hace un bailecito Fíjate que noto mucho de bailar, pero tienes que sentirlo ¡Ea! 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 ¡Ah, no! Me gordito, pero se mueve Sí, pero bonito Estamos bien orgullosos de que Celso Piña fuera de aquí de Monterrey Hiciera toda esta revolución y que chido que siga esta tradición tan bonita ¡Comano! ¡Ey! Comandamia Montaña Ya sé El su manejaba era una… Era muy versátil, carnal Tocaba con todo, no sé si han escuchado que hasta tiene música con rap y acordeón, con el Buen Jera, con el Gran Silencio. Oye, ¿hasta pop? Hasta pop, o sea. Sí, con Cafeta Cuba. ¿Tú que eres especialista en barrios? ¿Tu mano se dedica a visitar barrios de aquí de toda la zona? Más o menos, más o menos. Carnal, ¿cómo ves el barrio aquí de Cerro de la Campana a diferencia de los otros? Muy colorido, ¿sí lo has visto? ¿Cómo está? Se mira bien perro. Y luego con todos los árboles parece que están como que en una jungla. ¿Sí has visto? Sí, sí, sí. A ver, le parece como que estuvieras en Brasil. ¡Ándale! Nunca he ido, pero he visto fotos. Es un barrio muy tranquilo, la verdad. O sea, porque toda la gente aquí es muy unida, ¿cómo en cualquier barrio pasa eso? Sí, en todos los barrios, pero también todos tienen su lado conflictivo. El Buen Celso levantó mucho la campana, la neta. ¿Todos mencionan la campana? Sí, gracias a Celso le habla a nivel internacional. Está bien abrazable. ¡Abrázalo y si vienes un abrazo! Sí, un abrazo de oso, literal. No, me apalancó aquí. Es que la verdad, Jimmy sí trae algo con tu mano ahí, pero después se lo platicamos. Solo quiero saber qué se siente ver todo esto, todo el cariño que le tiene a tu hermano, todo este movimiento que se hace. Estoy toda emocionada, o sea, es algo que planeamos en dos meses junto con el municipio de Monterrey, pero el ver aquí culminado la gente, es una emoción. Este festival llegó para quedarse, o sea, no hay vuelta para atrás, es darle y darle. Así que cada año va a haber festival de Celso a Piña, de la música colombiana. Vale mucho la pena la organización, los grupos y todo, está ideal. Vero, muchas gracias. No, hombre, ya saben, o sea, ustedes son de la casa y lo que necesiten ya saben. Y bueno, Malvadín, ahí te dejamos este festival que la neta vale la pena conocer un poco de la cultura que hay aquí en Monterrey, que se esparció en todo el mundo, literal, y bueno, pues espero que te haya gustado este video. Oye, y como nos mencionaron, no necesitas venir a un festival, a una edición. ¡Saludos, carnal! ¡Saludos, Malvadín! ¿Qué ha habido? Oye, ¿cómo has vivido este festival? Bien bonito, este primero es de tres, soy del barrio, pero pues me di el tiempo ahora por ahí. ¿Se ponen bien chidotes? Sí, bien padrote. ¿Es del maestro Celso a Piña? Igualmente, carnal. Oye, ¿a quién le vas? Pues como que aquí en La Paz Arrayado. Como les decía, o sea, no necesitas venir a una edición de festival, a algún evento en particular. ¿Puedes venir a echarte la vuelta aquí al Cerro de la Campana? La neta, el ambiente está bien familiar. Sí, se pone bien chido, Malvadín. La verdad es que vale mucho la pena. Todos los grupos están bien, bien crema y hasta la noche. Fines de semana hacen partidos de fútbol. Sí, también, y se pone el ambiente literal como si estuvieras en un estallo. Pero bueno, Malvadín, apóyanos, suscribiendo al canal y siguiéndonos en Instagram para que te lleguen más notificaciones y todo el rollo. Y activa la campanita aquí en YouTube. Bueno, ahí no se oye los Malvadín. Adiós. Gracias.